Lo que yo siento es inmenso cuando estás cerca de mí Es inmenso, es inmenso, es inmenso Desde que tengo tus besos comprendí que es el amor El amor, el amor, el amor Eres lo que complementa mi razón para existir Si fui triste también te olvidé Recibe mi bendición el comienzo y el final Eres tú, eres tú, eres tú Lo que yo siento es inmenso cuando estás cerca de mí Es inmenso, es inmenso, es inmenso Desde que tengo tus besos comprendí que es el amor El amor, el amor, el amor Eres lo que complementa mi razón para existir Si fui triste también te olvidé Recibe mi bendición el comienzo y el final Eres tú, eres tú, eres tú Tú eres mi vida Tú eres mi vida Tú eres mi vida Eres mi vida Tú eres mi vida Aja, 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 aja Eres tú, 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 eres Tu piel me bronca Eres la propia Ponca de cereza Eres la propia Tú siempre me llizas Eres la propia Con besos de menta Eres la propia Y cuando estoy contigo Eres la propia Se va la tristeza 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 Ya se va Se va la tristeza Ya se va Se va la tristeza Ya se va Se va la tristeza Se va la tristeza Ey Tú eres la propia mami Se va la tristeza ¡Se va la tristeza! ¡Hey! Se va la tristeza Se va la tristeza